Es un recorrido distinto al que hace la historia oficial que destaca particularmente al San Martín militar quizás. Acá lo corro de ese recorte, por supuesto hablando del militar también, pero dándole mucha importancia al ser humano, al gobernante, al hombre que gobernó extraordinariamente bien las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza, la provincia de Cuyo en aquel momento, que gobernó en Perú, un gran lector, un hombre que le gustaba la música, la pintura, hombre de una mente muy abierta, que introdujo en Argentina la homeopatía, por ejemplo. Bueno, tantas cosas de las que habla el libro, pero sobre todo da una dimensión política de San Martín también, un hombre muy interesado por lo que pasaba en nuestro país en aquel momento y que muy lejos de lo que se dice, sí le importaba lo que pasaba, incluso cuando estaba en el exilio. ¿Por qué cree que este material no se difundió anteriormente? Bueno, yo creo que hay como un recorte histórico donde la idea era instalar el San Martín militar, luego nombrarlo padre de la patria y terminar concluyendo que el ejército fue el que creó la patria, lo cual es una parte de la verdad, no es toda la verdad. Y eso lamentablemente fue mal usado durante el siglo XX para justificar golpes militares, todo este tipo de cosas que estaban completamente lejos de lo que San Martín pensaba. Yo creo que los defectos tienen que ver con sus virtudes, justamente, no puede ser perfecto, pero quizás su exceso de humildad lo corrió de protagonismo en algunos momentos después de haber tenido una presencia más importante en la política local, en Guayaquil mismo, este apartamiento del poder final dejándole lugar a Bolívar, donde él podría haber tenido una presencia importante también en terminar esa guerra. Creo que va por ahí la cosa, pero en general son muchas virtudes, un hombre virtuoso, no perfecto, como ningún ser humano, por suerte, porque eso quiere decir que es imitable, podemos tomar el ejemplo de alguien perfecto o no, porque somos imperfectos. Y yo creo que por eso a veces trabó la ejemplaridad, uno lo veía tan alto, que era imposible tomar ejemplos. Yo creo que el ejemplo no tiene que ver con cruzar los Andes, sino con ser honesto, con ser coherente. Valores de San Martín, nada que cualquiera que nos está viendo los puede asumir perfectamente. ¿Esto tiene que ver con la definición que se le considera como padre de la patria? Sí, cosa que palabra que a él no le gustaría, como tampoco le gustaba Belgrano, que decía que quería ser un hijo de la patria, no un padre. También porque estaba ese recuerdo de los padres de la patria romanos, que eran los aristócratas, gente que no le gustaba mucho ni a San Martín ni a Belgrano, ciertamente.